La deuda del conjunto de las administraciones públicas registró un incremento del 1,9% en marzo respecto a febrero y en un solo mes sumó 25.700 millones de euros, marcando un nuevo máximo histórico de 1,39 billones, por lo que supera ya al 125% del PIB como consecuencia del mayor gasto y los menores ingresos derivados de la crisis del coronavirus. Según los datos publicados este martes por el Banco de España, en el último año la deuda de las administraciones públicas ha crecido un 13,7% al sumar 168.176 millones respecto a marzo del año pasado, cuando la cifra alcanzó los 1,22 billones. Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital han explicado que este incremento en marzo es estacional, ya que en el tercer mes del año se intensifican las emisiones por los mayores vencimientos en abril y, según ha asegurado el departamento que dirige Nadia Calviño, a partir de este mes se van a empezar a reducir las emisiones, por lo que la cifra será compatible con el objetivo de deuda del 119,5% del PIB para el conjunto del año recogida en el plan de estabilidad remitido a Bruselas.